Resolución del Consejo Supremo Electoral en la cual estipulan un lapsus de seis meses antes de las elecciones para solicitar personería jurídica es una trampa, dijo el consultor jurídico y analista político Oscar Carrión. ¿Cómo se supone, por ejemplo, que un partido político pueda obtener su personería jurídica cinco meses antes de noviembre del 2021 cuando la ley electoral hasta la fecha de hoy establece, por ejemplo, que la personería jurídica de los partidos políticos para poder participar en un proceso electoral nacional debe ser obtenida cuando menos un año antes de las elecciones? Entonces la ley determina una obligación exacta, taxativa. Sin embargo, la resolución permite la posibilidad de que las nuevas organizaciones políticas en proceso de trámite de su personería o con intenciones de iniciar un proceso de obtención de personería jurídica caigan en la trampa de pensar que esa resolución les cobija la posibilidad de participar en el proceso electoral del 2021, aún obteniendo la personería cinco meses antes, cuando este Consejo Electoral fraudulento no ha modificado el artículo de ley que establece la obligatoriedad de tener la personería jurídica un año antes. Entonces todo indica que esto es una trampa y se refiere para que las organizaciones que quieran morder ese anzuelo se confíen del tema, hagan sus trámites con suficiente relajación de tiempo, producto disque por la pandemia, y luego le digan, sí, yo te otorgue tiempo para que pudieras hacerlo con calma, pero no significa que te estaba autorizando para que tu personería jurídica de los que quieren participar en el 2021 estuviera más allá de lo que la ley a la fecha determina y que no ha sido modificado, y es el hecho de que las organizaciones deben de tener su personería un año antes. Abren el anzuelo para administrativamente permitir nuevos procesos de otorgamiento de personería, pero una vez que la consigas cinco meses antes del 2021 te van a decir, sí, yo te abrí el anzuelo para que lo pudieras hacer, pero ya no puedes participar en este proceso. Oscar Carrión dijo también que no pueden haber elecciones sin reformas electorales ni con presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.